¡Hey! ¿Qué pasa, Daboto de Islandia? Bienvenidos a otro vídeo y estamos aquí otra vez en Skywars, nuestro perfecto modo de juego en el que nunca hemos hecho nada que nos haya dado vergüenza y no sé qué estoy haciendo. ¿Dónde están los cofres? ¿Hay un cofre? Ah, no lo puedo abrir porque tiene esto aquí tapándolo. Vamos a intentar hoy por lo menos hacer algo que no sea del todo patético y bien, por lo menos ya tenemos un arco. Tenemos ya un arco, eso es bueno. Eso es bastante, bastante bueno. Y un arco y un hacha para empezar a cortar leña y tirarle al centro. Que me habéis dicho que vaya para el centro, que el centro mola. Y que intente no ponerme histérico. Intente no ponerme histérico a dar saltitos porque eso hace que me caiga. Y si me caigo, como ya habéis comprobado, me muero. Y eso es muy mío. Eso es muy mío. Eso de morirse. Tengo un montón de leña aquí para a ver si voy a algún lado. La gente ya se está... Bueno, ya ha habido alguien que ha caído. O sea, ya hay alguien más parguelita que yo. Ese, mira. Ese tomo la vía también. De momento... De momento no sé lo que estoy diciendo. Ah, vale, sí. Me voy. Me voy a intentar llegar al centro. ¡Guau, qué pájaro más chulo! A ver. Con la mayúscula pulsada y vamos poquito a poquito, suave, suavecito. Vamos a intentar llegar al centro. A ver. No sé por qué están diciendo en el chat... Teamers, Teamers. Uf, Teamers. ¿Qué es un equipo? Pues claro que es un equipo. Si es un equipo, es un equipo. Yo qué sé. Te da rabia. Te da rabia que te vengan dos tonticos que es un equipo cuando puede jugar... Joder, qué flechazo me acabo de salvar, tío. Pero es que me he cagado encima. Me he hecho caga encima, pero porque... Porque a mí me ha dado la gana, ¿eh? Ostras, qué susto me ha dado el compañero, tío. Qué susto. ¡Uh! Venga. Vamos a intentar llegar al centro del todo. A ver si conseguimos cositas. Oye, mira, de momento ya quedan siete personas nada más. Vale. Oye, que todavía me palpita el corazón del susto que me ha dado con el flechazo. Pero no sé quién me habrá dado el flechazo, pero me ha asustado mucho. Mucho, mucho, ¿eh? Bueno, me pongo el gorrico este. Me voy a comer el gazpacho. Esto es gazpacho. Esto pone sopa de pollo, pero es gazpacho, ¿eh? Que no te engañen. Como el autobús este de mierda. Vale, tenemos boticas, tenemos un pico, tenemos una caña que no sé para qué la quiero, pero voy a cogerlo todo. Y la brújula, la brújula que es muy importante para cuando queden dos personas para buscar a la gente esta que está campeando. Que, bueno, creo que ahora mismo puede ser que yo también esté campeando. Pero no estoy campeando. Yo he cogido el centro y el centro es mío. Y aquí no va a venir nadie. Porque esto es mío. Para una vez que no me está saliendo todo tan sumamente mal. Yo voy a coger unos pantalones y unas boticas. Venga. De momento... De momento no damos toda la pena. Solo un poquito. ¿Ahí hay alguien? Ahí, ahí hay alguien. Lo he visto. Madre mía. Bueno, pues nada. Le acabo de tirar el arco porque soy retrasado mental, ¿verdad? Le acabo de tirar el arco. A ver. Dale. Dar un espadazo. No, no, no. Este es mi rollo, señoras y señores. Este es mi rollo. Llego al centro. Me equipo. Tengo dos manzanas de oro porque me acabo de dar cuenta que he tenido dos manzanas de oro. El tío se come una manzana, me da tres espadazos, me tira a tomar por saco. ¡Mi rollo! El rollo del canal, posiblemente el gamer más manco del mundo. ¡Pachi! Un besazo. ¡Sed felices! Y algún día ganaré Skyworks. Algún día haré algo decente en Skyworks y mi madre se sentirá orgullosa de él. ¡Hasta el próximo vídeo!